¡Hola! Estamos con Laura Tamioso, ella es integrante del programa Pro Huerta. Bienvenida, Laura. Gracias por invitarme y gracias por el espacio que nos permite estar acá. Nos decías que venís de estar allá. Estoy allá, estoy en vivo, en directo, haciendo, organizando de las 9 de la mañana, acomodando todos los puestos, los puesteros que vienen con todos sus productos, todo lo que van a ofrecer el día de hoy, lo que van a intercambiar, lo que van a también comercializar. Contanos qué productos hay, con qué nos encontramos cuando vayamos para el fin de cambio. Mira, hay una gran diversidad de tantos productos como feriantes, productores, hay una diversidad de productores en cuanto a productores de la agricultura familiar, hay productores familiares, hay productores que son institucionales, que se han agrupado y ellos traen los productos para ofrecer. Hay muchas instituciones educativas que vienen también a demostrar lo aprendido, a intercambiar saberes entre productores, artesanos y feriantes. Vienen a hacer intercambio también los alumnos, a intercambiar productos que producen durante esta mitad del año. Eso significa, digo, para los chicos, todo un aprendizaje porque ellos están incursionando en esto del cuidado de la tierra, del cuidado de lo que han plantado, el seguimiento y lograr hacer este intercambio, de alguna manera cierra ese ciclo tan virtuoso que se está generando. Eso, por supuesto, eso también los chicos, lo que vienen aprendiendo, lo que van desarrollando, eso ahora les ayuda como a reforzar eso que han venido trabajando desde el aula y lo traen acá, intercambian también los conocimientos con los productores familiares. Ellos traen semillas para intercambiar, los que hacen la producción, inician con la producción primaria, la producción de la huerta, de los plantines, algunos traen plantines de aromáticas, otros traen plantines recién germinados de las hortalizas y muchos también traen lo que es ya el tercer paso, el tercer nivel que es el agregado de valor de los productos. O sea, de estos productos primarios ya le agrega valor en cuanto a producción de mermeladas, dulces, que también es elaboración propia y la traen para intercambiar y para ofrecerlos como productos en el día de hoy. También hay muchos productores familiares que traen su propia cosecha de todas verduras, de sus propias quintas, de sus propias huertas, todas producciones agroecológicas que traen a ofrecer en el día de hoy. Vengo de andar caminando entre medio de los puestos y veo un colorido impresionante entre medio de todos los puestos, por eso se me vienen las imágenes. Llena de color el campus y de alguna manera el fericambio fue un poco precursor de estos espacios que se están multiplicando en Río Cuarto de ofrecer productos de calidad a precios justos y dándole lugar a los pequeños productores. Mira, te cuento cómo surge, se realiza ya la quinta edición acá en el campus de la universidad, esto surge el fericambio también para cortar esta brecha entre el consumidor y el comerciante y para darle un espacio, un canal alternativo de comercialización a todos estos productores que vienen de la agricultura familiar, que por ahí no hay un mercado, no hay un comercio donde ellos pueden ofrecer sus producciones que son naturales y tienen otro origen. Esto surge a partir de una mesa, una mesa de articulación que lo componen varias instituciones, varias organizaciones, muchos productores y que ven esta falla en no tener un espacio para comercializar sus productos. Entonces, desde ahí se decide empezar con lo que es fericambio. Y de allí no paró de crecer. Y así, bueno, y a medida que vamos pasando las ediciones, que vamos pasando la fericambio, vamos ajustando también la organización de la feria, vamos también haciendo mucho hincapié en lo que es el intercambio, por eso viene el nombre de lo que es fericambio. El fericambio, cada uno también de los participantes como feriantes, ellos desde su puesto y desde una zona que está destinada en la feria como la zona de intercambio, ellos además de hacer la comercialización de sus productos, a su vez intercambian entre los visitantes y los feriantes que asisten en el día de hoy a lo que es fericambio. De allí la riqueza de estos espacios. También es como el fericambio, nosotros los vemos y todos los que participan, nosotros somos un integrante más de la feria, es un puestero más, un puesto que estamos ahí. Y vemos que el fericambio es un espejo, es un espejo para estos productores, ellos traen sus productos, pero también en el día, en el transcurso de la semana, en los otros días que no están en la feria, también pueden hacer los contactos y saber que ellos están en los productos que tienen. También muestran todos, no solamente el producto terminado, el producto final, sino todo el transcurso de llegar a ese producto, es decir, si es un producto de materia prima, ya sea una hortaliza, una lechuga, una acelga, se muestra todo el ciclo de producción, desde la siembra hasta el trasplante de los plantines y cómo se produce ese producto, que es un producto con un valor de origen diferente. Un espacio para aprovechar con la familia, para venir a conocer, a disfrutar, vamos a recordar que la entrada es absolutamente libre y gratuita, hasta las 18 horas se está desarrollando en el campus universitario, un lindo día les tocó, porque la parte climática es algo que, bueno, hasta que no llega el día del fericambio no podemos... Hasta que no nos levantamos a la mañana no sabemos cómo está. Bueno, una vez más les tocó un día ideal para venir al campus, así que celebramos que tengamos esta nueva edición del fericambio, que cada vez sean más las personas que se suman e invitamos a toda la comunidad que se acerquen a participar. Eso, invitamos a todos, vamos a estar ahí, hay un sector de juegos también para que vengan los niños, así que vengan con la familia, traigan el equipo de mate y a compartir todo lo que resta del día. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros terminamos pantalla libre, nos vamos directo a recorrer los stands del fericambio.